Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta Controllin Que? 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 No grites tanto Hasta en el primer video del año tienes que empezar durmiendo Claro, si es lo mejor Se esta recuperando de la campanada Año nuevo, vida nueva Año nuevo si esta nueva Que te despiertes Que hay que grabar Despierta Sanchas esa maldita cama Has dormido todo un año Sabes que no va a dormir mas El timpa, te vas a despertar acá El timpa, me da igual que quieras descansar El timpa, el despertador sonará El timpa Pues bueno chicos para celebrar este año nuevo os vamos a traer El mapa mas grande del mundo De Minecraft Que es enano Que es un pequeño esto Ah no, pero hay que salir Hay que salir, es que esto esta como replicado En grande, mirad, mirad Hola Habéis visto que grande es? El sitio antes era solo una maqueta de todo el mapa Hola Nooo A ver, me voy a dejar un momentín volando con creativo Para que todas puedan apreciar la grandeza de este mapa Que como podéis ver es gigantesco Aunque que es algo gigantesco si lo comparamos Con el tamaño de la tierra O de cualquier otro planeta del sistema solar Como Saturno, Júpiter O el mismísimo sol que es tremendo Aunque parece pequeñito al lado de estas otras estrellas Oh mira esta que grandota Y esta Cuando parece que no siempre viene una que es mas grande Y brilla mas Excepto por los agujeros negros que son caca Ahora si continuamos con nebulosas Y otras manchas raras del espacio Hasta llegar a nuestra galaxia Que no es nada comparado con esta otra cosa Ni con el universo Y mucho menos con nuestro mapa de Minecraft Más grande que el universo Pues bueno explico de que va el mapa Este mapa de Minecraft tan grande Se trata de un CTM J***o a tu madre Niños Completa el monumento En inglés Esto es un monumento Timba Y hay que conseguir trofeos En distintos minijuegos Pues por ejemplo vas a tener un minijuego de parkour Vamos a tener... Que no que? Que has dicho? Parkour Parkour he dicho? Pues yo ya si eso te espero durmiendo Porque claro Si hay algo que me gusta menos que un despertador es un parkour eh Pero que es muy pequeño Que te va a gustar Seguro? Si solo mide 10 bloques 10 bloques gigantes de este mapa 10 bloques gigantes no En realidad es el mas largo del mundo Pero solo son 10 bloques Bueno también vamos a tener Puzzles, minijuegos si no me equivoco Una arena de pvp Y un mapa aventuras Esto va a ser una serie en principio Entre Trollino y yo Que iremos incorporando invitados especiales Como Timba que ha venido para este video de parkour en concreto Pero por que invitas a vial de parkour Yo que era de los puzzles Que no que no el parkour que es muy chiquito y te va a gustar Y en función del apoyo que veis al video Haremos mas o menos episodios Pero bueno en principio hoy vamos a hacer el parkour Asi que seguidme Hay que conseguir el trofeo Para completar el El CTM C*** de tu madre Conflenta del monumento Para empezar el parkour lo primero que hay que hacer es saber como bajar de aquí eh Ehhh hay que buscar una ruta Una ruta Una ruta Espera espera ya se Ya se te da un spoiler aquí Como tenemos aquí la maqueta del mapa Vamos a mirar como bajar A ver buscar pistas buscar pistas Si estuviésemos aquí como bajamos Tiene que haber algo Una maqueta si estamos en el tejado Si Claro Por las escaleras Por las escaleras Por 10 escaleras Por las escaleras yo tambien Por las escaleras No Estos son gigantescos Ehhh Ahí estoy agarrao Y Aquí estoy Venga pues ahora Por donde salimos Una cama gigante Una cama gigante No la mires 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 Por donde salimos Una puerta Hay que buscar la port A ver la puerta si Pero no puedo subir una puerta tan grande Si Esta Esta pequeñita Ah que hay una puerta En la puerta Vale y ahora hay que buscar El parkour Y donde esta el parkour Otra vez hay que ir para allá No se hacia Hacia que lado te gusta menos Ehhh Alli me gusta menos Entonces tiene que estar por ahí Definitivamente Que paso te he traído timba A ver A ver Un bloque se puede bajar Sin que te hagan daño no Porque Ah que es una escalera Ni siquiera es un bloque Venga venga Hacia allá Que si no le gusta a timba Es que esta ahí el parkour ¿Seguro? Si tu tienes un sexto sentido Para eso no Pues si lo he tenido Uhhh Esto si morimos eh Aquí si Comprueba Comprueba Ah no ha muerto ¿Se muere? Por aquí directamente entonces Vamos Uhhh Quita vida eh Si se muere A que haga sensación de que los que hemos encogido somos nosotros En vez de que se ha hecho grande mayor Aquí 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 hay un parkour 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 lo has encontrado timba Nooo Yo quería empujar Se ha contrallao Aquí comienza eh El objetivo es pasarnos este parkour de 10 bloques gigantes Solo son 10 bloques No te preocupes Y conseguir el trofeo Y una vez lo tengamos Tenemos el primer nivel superado Hay que subir este de arriba Eh si Pero bueno vamos a haceros un momento Vamos 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 tío Vamos vamos Te cedo el paso Quiero ver a timba hacerlo Timba tu primero Lo voy a hacer mejor que vosotros Chavales Es buenísimo No Uy Así me caigo Pero no hace falta detenerse Mira del tirón Mira mía Claro no te lo pienses tanto Es que se para Nací para hacer parkour Que no 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 Hay que detenerse manco Eh mira hay un chapo en aquí Aproximadamente 10 horas más tarde Timba Queeey Queeey Que es al venir Siiii Pero es que estoy muy lejos Vamos que ya llevo un rato esperando Tengo una técnica nueva ¿Cuál? El super salto Aquí Ala Ha venido tan rápido que ni lo he visto Que no va a ser técnica nueva Si es lo mismo de siempre Que si Que la ha mejorado Ha visto que ni la ha visto él La has hecho un TP Ostras Esto ya es más complicado eh Aquí ya no va a poder saltar Timba eh Acuérdete lo que te digo Pero como sois tan malo No nos metas presión por favor Aquí Donde estoy yo no va a poder saltar Timba 100% asegurado ¿Por qué? Eh Ahí abajo Pero Mike ¿Era algo troll? No Es que soy muy pequeñito Uy Dos hojas más tarde Vamos Mike Y nosotros podemos Pero si es muy fácil No No Te has fijado troll ya en el detalle De que para mi vídeo de parkour me he traído a Timba para no parecer tan malo Pasará la historia por esta maravillosa jugada Ah por eso te has hecho Si para tenerme aquí dos horas Porque si no me iba a decir que vamos Mike solo a mi Que culo gordo que culo lo otro Pues me voy a tumbar mientras Ay Uff Ahora Y así pues en vez de meterse conmigo Se mete contigo que es un poquito peor Eh no te duermas Y ahí no va a poder Timba Ha podio He podio A ver a ver a ver Llega Llega Llegao Uuuu Es que solo necesita que tire de el un poco Que me lleva con la correa bien atao Aquí Venga 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 Vamos Timba no te caigas Dime que no te caigas No me caigo 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 Ah no que era Era un bloque de obsidiana Oh oh No Hay un problema No 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 Súper saltame Súper saltame Ese era el problema Ese era Que ahora tienes que empezar desde el principio No Porque mira me vayas con la correa Tírame de la correa troli Tírame tírame Mira mira te tiro te tiro Si Ahí Cuidado cuidado que te tiras para abajo Cuidado Entonces ahora es más peligroso Vamos Timba Uh uh No que me empujas Aquí si que se va a poder difícil eh Pero no te pares No No Tírame de la correa Tírame otra vez Hijo T empezarás Inténalo tú Inténalo tú Es que te salto difícil eh Lo veo muy difícil eh Yo también Pues eso prefiero hagas tú Y ya me tiras de la correa ¡No! ¡No! ¡No lo has hecho! ¡No! ¡Esperate! ¿¡No! ¿¡Qué? ¡¡TEHAS HECHADADE PARAL REVEXE! ¡No me tires de la correa! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajajaja! Timba no te muevas de ahí Jajajajajaja A ver a ver Echanos para atrás Que lo voy a hacer Voy yo, voy yo, que lo haces yo Uuup ¿Qué? No, 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 no Hay bloques invisibles o algo, no te creo No, no lo he hecho ¿Cómo lo has hecho? Pues saltando, de ahí de la esquina Saltale de ahí Ya estamos arriba, eh Sí, además es un lugar encantador Porque es una mesa de encantamientos Mira, ya nos hemos pasado cuatro bloques Falta mucho Uy, menos mal, hemos llegado No sé, ¿esto qué es? Hay que llegar al CD, sé que está muy lejos No, 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 estas son las letras que salen de la mesa de encantamientos Ostras, pero ¿y ahora qué? ¿Aquí llegamos? Es que me siento bajito No, sí llegas Llego, llego, llego Que no, que no llegas No, no llego Pero seguro que no, no No sé cómo se llega ahí A ver, voy a intentar hacer la técnica del doble salto La famosa Si es que se llegaba Ya ves, soy perro No Yo no puedo No, no Aquí, aquí Hazte el super salto Hazte el super salto Super salto Ah, ahí sí No has pasado, llevaba mucha calorquilla Lo que he hecho yo Hala Cuidao, Trollio A ver si te vas a caer Y me caigo yo también Y nos quedamos sin checkpoint andante, eh No, no, no No, me has empujado Gordín Flan Deja de dormir, haz deporte Es que me gusta más dormir Eh, no, 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 esto no me gusta Ah, por aquí Uh, que buena ¿A qué hora hemos llegado? Mira, mira Nooo No te preocupes Estamos dentro de la caja de música Parece más que una caja de música Me recuerda al McDonald's No sé por qué Uy ¿Por qué? Las patatas fritas Mira, mira, mira como el poder de la comida Lo siento Eh, ahora no puedo Me gustaban las patatas Eh, que cae un homogero Ostras, ostras Eh, 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 eh Mira, mira, mira que lo hacemos al tirón Tirón Así Así No Sí, me he caído Eh, no te comas las patatas fritas Que no sé que tengo con ese último salto, Trolli Que no dejo de caerme Vamos, padre, que ha llegado hasta yo Tú me has hecho súper salto No vale Ah, aquí está Ahora sí, ahora sí Estamos encima de la caja de música Mira, ahí ya se ve el resto ¿Esto qué es? Son las notas de sonríe más Do, re, mi, fa, sol Y esta es si No es so No es si, so Sooo Sooo Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más Nooo Eh, eh, pero no os caigáis ¿Qué quieres que haga? Quiero que sonrías más, 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 más Hoy descansarás en paz, 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 paz Quiero que sonrías más, más, más Ya no suspirás más Hola Uy, esto es muy difícil, eh Sí, tienes que hacerlo como Santo Diagonal Oh, oh, soy pro, papu Ese sí que es más difícil Soy pro, papu A ver, voy yo Soy pro, no Es pro Es que no vale porque yo tengo patas No sirvo para esto Vamos, que te da mucho y yo ya lo he hecho ¿Qué? ¡Eh! ¡Te has teletransportado adelante! ¡No, no, 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 no! Y me dice que soy lento, ¿sabes? Es el tramposo este Vale, lo tengo Checkpoint Hay que tirarse al enline ¿Crees que se llega al de lejos O hay que ir directamente al que está cerquita? Vale, cerquita ¡YOLOOOOOO! ¡TULOOOOOO! Oh, oh, te ha pasado, ¿no? Vale, por aquí Yo también, yo también Pero hay que ir a este ¡Trolli! ¡Trolli! No, 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 no No he llegado No he llegado Lo intento una vez más ¡YOLOOOO! ¿Por qué gritamos YOLO cuando saltamos aquí? ¡YOLO también! Ah, porque es como... Me vale... ¡P***! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues gordito Yo soy experto Pasando por las barritas Porque como estoy gordito Me equilibro bien No No es por hablar Sí, sí Ya lo he visto Que te equilibras muy bien ¿Sabes que son barritas con mucha fibra? ¿Tienen fibra? Son Old Branch de Kellogg's Ah, pues eso deberías de tomar tú Para estar de buen humor ¿Trolli me prestas tu capa? No Pero si nunca te la pones ¿Y? Si no me lo quiero poner es mi problema Usted necesita tomar Old Branch Amanece de mejor humor Cena Old Branch por 10 noches Y lo amaras cada mañana ¡Hola! Toma Lo habrá dicho Yo estoy de buen humor Claro Porque te da Old Branch Toma vinagre Old Branch Perruno Si Tu los... Tengo una pregunta Trolli Los cereales te los tomas con lecho o con vinagre? Los tomo con café ¿Puedo probar tu café? No, que te puedes quemar está muy caliente ¿Pero lo puedo tocar? No, que ya te he dicho que está muy caliente Es que lo quiero tocar Trolli Que pesado que te he dicho que no Que te vas a quemar Pero lo puedo tocar ¡Hala! ¡Está bien! ¡Tócalo! ¡Tócalo! ¿Y si me quemo? Oye, este botón El cabezón A ver ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Que se me ha puesto esto Supercorro A ver, a ver, a ver Mira, mira, mira Supercorro ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No! Hay que saltar Hay que saltar ahí O sea, esto Si no le damos al botón No se puede Saltar el... No se puede Lo de lejos Lo de allí, ¿no? ¡Claro! ¡Vale, vale, vale! Ahora si corre, llegamos, llegamos Y... ¡No! Según le demos al botón hay que ir Super rápido para ir a saltar, ¿no? Es una... Dos... Y tres... ¡Corre! ¡Saltó! ¡No! ¡Por qué no! Yo no he llegado Porque he saltado un poco antes Vale, salto Mira, Timbo lo ha conseguido también ¿En serio? Eso sí es un super salto ¡Toma! ¿Lo has conseguido? ¿Te has hecho ATP? No, no, es un super salto No me has visto saltar No me he fijao ¡Ay! Esto ya es el final, eh! Esto me huele al final Sí, bien Hemos vuelto, hemos vuelto al mismo sitio Feo para completar el monumento Sí, pero estamos debajo Esto lo vi yo cuando me caí Que había una escalera aquí A ver, ¿lo tengo? ¿Lo tenemos? Creo que sí Ahora ¿Lo tenemos todos menos Timba? ¿No lo está, no? Ah ¿Y qué objeto es para el monumento? Pues... Seguro que es diamantito ¡No! Pues no, no es diamantito ¡Hemos terminado el parkour! ¡Hemos terminado el parkour! ¡Hemos terminado el parkour! ¿Qué tal? Una mesa de encantamientos Una mesa de encantamientos Pues hay que colocarla en el monumento ¿Dónde está? ¿Dónde está el monumento? Arriba, en el tejado de la casa Tengo un problema Trolli ¿Qué? No, no puedo subir las escaleras Son muy altas ¡Ostras! Salta, salta, salta Salta, salta Ah, vale, vale Corre antes de que separe ese defecto ¡Uh! ¡Volvas a casa! Mira, que hay otro chimbo ¡Uh! Que super... Super salta, esto sí que mola A ver, yo quiero, yo quiero Super salta, super salta ¡Uh! ¡Qué guapo! Está guay, eh Lo voy a usar para subir a la cama ¡Ah, para subir a la cama! ¡No! Bueno, aquí hay otra cama, aquí hay otra cama No te preocupes Ah, vale Aquí no lo tienes que poner, ¿no? Bueno, pues ponemos esto aquí Supongo, sí Ahí está ¡Eh, mira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, ha tomado! Ha tomado la forma por donde hemos pasado por el parkour ¡Qué chulo! Es una jota ¡Ah, ya lo entiendo! Mira, si te fijas La casa, al lado Tenía esa estructura ¡Ah, es verdad! ¡Ah, claro! Hay que terminar la maqueta Estamos completando la maqueta Está chulísimo Pues bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Eh, si apoyáis mucho el vídeo Continuaremos en el canal de Trolli Eh, ya, bueno Votad por los comentarios Qué minijuego queréis que hagamos De los que quedan Y lo dejamos por aquí Y recordad que tenéis el canal de Team by Trolli en la descripción Bueno, en los próximos vídeos es todo Por ahí, hasta la próxima ¡Adiós! Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!